Con la presencia de los representantes del Ministerio Público y los abogados defensores de tres catedráticos de la Universidad Nacional, Pedro Ruiz Gallo, quienes serían parte de una presunta red criminal, se llevó a cabo la audiencia de apelación de los argumentos presentados por los titulares del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, que permitió que estos docentes continúen su proceso en libertad. Uno de los elementos de convicción al que se presentan en primera instancia y no han sido evaluados, señores, es el oficio número 476, 475-2012-OCI-SLASH-UNPRG del 28 de diciembre de 2012, donde el jefe del órgano de control de la Universidad de Pedro Ruiz Gallo les comunica que dicha asignación se encontraba prohibida por ley. Los abogados de los catedráticos Jaime Collante Santisteban, Wilson Gómez Cumpa y Juan Aguinaga Moreno, quienes son acusados de causar un enorme perjuicio económico a la mencionada Casa Superior de Estudios, trataban de mostrar sus argumentos para que se mantenga dicha sentencia favorable a sus patrocinados. Al no haber establecido, dimensionado en este acto público, la conducta atribuida a José Wilson Gómez Cumpa como autor, porque está siendo investigado como autor de feculado o doloso por la apropiación, este elemento sostenido por la señora fiscal superior no se da para implementar medida cautelar personal de detención preliminar. Por varios momentos esta audiencia se tornó tensa porque los titulares de la mencionada sala de apelaciones solicitaban a los expertos en leyes que muestren alguna prueba fehaciente que demuestre que sus defendidos cobraron remuneraciones especiales por haber trabajado fines de semana o en horas extras. Lo que queremos es que nos justifique cómo de estos elementos que señala la fiscalía hay informes que han seguido el trámite regular, que puedan acreditar el trabajo que realizó su patrocinado. Ese es el tema, eso es lo concreto. Eso no demuestra lo que usted dice. Lo que sucede, señor magistrado, como vuelvo a reiterar, usted me está mencionando una resolución del año 2013, me parece que es septiembre que ha mencionado el Estado público. Señor, a ustedes le han corrido el traslado del requerimiento de prisión preventiva. Por el momento se evalúa si se revoca o no el mandato de comparecencia restringida dictada contra estos tres catedráticos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.